Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy María Gaiti Vago, te mando muchos besitos, muchos saluditos, espero que estés muy bien, que seas muy feliz ahora, siempre y todos los días de tu vida. Hoy te traigo una cosilla muy interesante que te va a servir seguro. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer hoy es un higienizante para las manitas. Porque lo que pasa acá ahora, con esto, de lo que está pasando, pues, primero, que muchas veces no hay. No hay porque se agota por todos lados. Segundo, que coge y te lo ponen el doble el precio. Y esto tampoco es. A ver, yo sé que tienen que ganar, pero tampoco es esto. Y tercero, que lo puedes fabricar tú con los ingredientes originales que suele llevar el higienizante que tú compras, porque lo suyo es que compres ese y tienes ese. Pero si compras los ingredientes también en la farmacia, evidentemente, te van a clavar el sangraso. Así que nada, yo te traigo hoy un higienizante de mano que solo lleva dos ingredientes, está súper bien. Te hace, ¿eh? La bio. Porque la verdad que eso hay que tenerlo siempre, siempre en el bolso, en todos lados. Evidentemente, bueno, y en casa, porque evidentemente ahora estamos todos los días en casa. Yo la verdad, que antes de pasar todo esto, siempre, siempre lo he utilizado. siempre. A lo mejor he estado en el trabajo o para lo que sea. Tienes que comer, lo que sea, pues tienes el higienizante. Porque así, pues, tienes tus malitas en condiciones. Así que nada, no me enrollo más, que me enrollo demasiado. Pues nada, si estás por aquí y has llegado hasta aquí, pues te invito a que te suscribas abajo en el botoncito rojo y dale a la campanita para cuando yo sea un nuevo edito que YouTube te avise que es gratis dar el botón y Afin pertenece a esta familia y Afin es más feliz aún. No te vayas de ahí, que vamos a empezar con este mescunque y lo vas a ver y Afin te va a servir. ¡Empezamos! Vamos a empezar a hacer este mescunque para las manos. Vamos, necesita arco de 70 grados que normalmente se suele tener en casa porque el arco siempre que tenía en casa. Igual que la costilla y nada, rebetadina y todas esas cosas. Y segundo, vamos a utilizar Listerine. Listerine, el enjuague de la boquilla porque esto tiene también bastante potencia. Así que nada, vamos a coger. Yo voy a coger en este caso un tarrito que tengo aquí que es el adigenizante porque como he dicho antes, yo lo utilizo siempre, desde siempre lo he utilizado y siempre lo he llevado. Así que nada, ya con este tarrito que lo tengo aquí, pues que mejor que utilizarlo para esto. Si tienes un tarrito más grande, pues más grande y haces también más disolución. Yo la verdad que en este caso por Listerine, pues como ustedes yo tenía un culín, un culín de Listerine. Pero me va a servir. Así que nada, yo voy a hacer mi mejunje. Vamos a coger hay que ser de Listerine lo que es la mitad y de arco igual. Ahí más o menos tenemos la mitad. Vamos a cerrar con el Listerine. No veas el fresco de la boca que después hace tú. Pero bueno, huele bien tu boca, ¿no? Y vamos a coger ahora el arco de 70 grados. Ahora cerramos nuestro bejón, ¿eh? y ya, pues, lo tendríamos. Vamos a menear un poquitín. Baste que baste, baste chocolate. Tantan, tatantan, taranananana. Y ya tendríamos, el mío es Lilita porque el Listerine era Lilita. Podéis coger otro Listerine, evidentemente, pero ya tendríamos nuestro higienizante de mano porque esto hay que tenerlo siempre. Y nada, hablando de higienizante de mano y esta, entre comillas, como receta, digamos, te he traído, pues te dejo por aquí arriba el link de un vídeo con 10 chi para prevenir el virus. Así que nada, si has llegado hasta aquí, ve a ese vídeo y no te lo pierdas porque seguro que te va a servir. Bueno, espero que te haya gustado esta receta que, como hemos dicho, bueno, yo digo receta porque es como una receta, ¿no? Lo que pasa es que no es de comida. Que son con dos ingredientes, con dos ingredientes, con dos productos que normalmente solemos tener en casa. Así que nada, espero que te haya gustado, que lo hayas visto, que lo hagas y te sirva porque la verdad que la cosa de desinfectante está muy canina. Y nada, que le dé un buen me gusta, un dedín arriba y también, por supuesto, pues, te invito a que te suscribas a estas tierras abajo, en el botoncito rojo y dándole a la campanita para ver todos los videitos que voy subiendo y pertenecer a esta familia y ser aún más, más, más feliz. Y por supuesto, pues también me puedes seguir por mis redes sociales que las dejaré por aquí abajito y te espero en mi próximo vídeo.